Para la gracia de Dios estamos alrededor de unas 100 personas, entre aficionados, personas que son profesionales también y han decidido venir a correr con nosotros. Lo que la palabra de Dios nos ha enseñado es que nosotros además de que predicamos la palabra debemos también cuidar nuestro cuerpo y eso se cuida con las distintas disciplinas que tenemos. Una de ellas es el ciclismo. Para la gracia de Dios hay envuelto aquí un grupo grande de personas que ha estado colaborando con este evento y ha sido todo un éxito hasta este momento. Yo entiendo que esta es una muy buena iniciativa de la iglesia porque la iglesia debe fomentar el deporte y que mejor que fomentarlo en un deporte tan sano como es la bicicleta. Rompiendo Límites es una actividad de ciclismo de la iglesia adventista, es el primer evento de esta naturaleza que hace la asociación específicamente del departamento de jóvenes de este campo. Así que estamos agradecidos por este evento, Rompiendo Límites es un evento especial que ha permitido que nuestra juventud y la hermandad puedan participar de esta disciplina de ciclismo. Bueno estoy muy contento, ya llegamos aquí a Brisas del Mar y estamos muy felices, hay un grupo muy grande que ya hemos hecho este primer tramo de la ruta. Y hacía mucho tiempo que estábamos esperando algo así dentro de la iglesia porque el tema del ciclismo se ha venido haciendo muy viral y en la iglesia hay mucha juventud que nos gusta divertirnos y esta es una de las formas de hacerlo. Y sobre todo estamos promoviendo la salud y también la parte espiritual, nos sentimos contentos de que todos hayamos llegado bien, hemos disfrutado del camino, los pastores llegamos, la juventud llegó, los adultos llegaron y le damos gracias a Dios por este gran evento, así que desde ahora nos preparamos para el próximo.